Siempre yo he dicho que Alicia Rato tiene un solo defecto, es casi la mujer perfecta, pero tiene un solo defecto, que es la alergia al aire acondicionado. Y en este estudio estamos siempre en aire acondicionado, no tú sabes, y siempre empieza a estornudar y no piensa que es COVID, sino que le empieza a picar la nariz porque el aire te molesta. Lo importante es que ha dicho que solo tengo un defecto, y eso ya es bastante. Bien, pero lo cierto es que las alergias, Fer, en realidad son muy comunes, sobre todo en esta época del año, por la humedad, pero también hay otras como las dermatitis, la rinitis, que es la que yo sufro. La conjuntivitis, una alergia también, o ese es otro tema, ¿no? No, sí, sí, también. También, ¿verdad? Alergia al pelo de las mascotas, del gato, del perro. Sobre alergias, ¿quién mejor que el doctor Ronnie Palomino, director de Alergo Salud, está con nosotros esta mañana? Él las conoce muy bien, pero conoce también cómo tratarlas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, la alergia hoy en día está en su pico máximo, ¿no? Estamos en la época de julio, 21 de junio entró el invierno, cambian las temperaturas y cada vez la población se vuelve más alergénica, más aún después de post-COVID, ¿no? El COVID aumenta. ¿Cuáles son las más comunes, doctor? Las más comunes es el problema nasal, el taponamiento, la destilación, la rinitis alérgica, que lleva al asma alérgico y por ahí van también aflorando cuadros de piel. Así es, sobre todo a mí me pasa, ¿no? Yo me despierto a las 4 de la mañana, salgo de mi cama y empiezo a estornudar. ¿Eso qué es? ¿Polvo, ácaros o el ambiente frío? Es el aire, dicen. Claro, la persona que tiene alergia es hipersensible. O sea, una persona es sensible. El alérgico es atópico, predispuesto genéticamente a disparar, ¿no? Detecta cosas erróneamente e inflama. Y para ello también podemos prevenirlo, detectarlo a tiempo. O sea, ¿puede ser que yo sea alérgico a eso y no lo sepa? Sí, por ejemplo, una persona que destila o se le chorrea el moco todos los días, por más de dos meses ya tiene que pensar en una rinitis alérgica. Por tanto, puede prevenirlo. Se hacen pruebas de alergia en la cara entero del antebrazo y con esas pruebas de alergia se puede formular un tratamiento de inmunoterapia, más conocido como vacunas orales de alergia. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Son dosis en gotitas de menos a más que se le va dando. Es un procedimiento oral que el paciente se lo lleva a su domicilio, se prepara en base a una prueba de alergia y se comienza a inmunizar. Previene, elimina la alergia, el asma, la rinitis, la dermatitis en un porcentaje de 50 o 80%. Ahora, esas alergias, por ejemplo, a los ácaros, los libros viejos. Eso me da a mí. Exacto. No, el ácaro es una molécula traslucia a la luz. No se va a ver. Es como una araña microscópica. Eso tiene una vacuna oral de alergia. Un insumo que se pone, se formula y el paciente lo comienza a tomar en gotitas y se comienza a inmunizar. El tratamiento de vacunas es muy antiguo. Tiene más de 100 años en el mundo. Antiguamente era inyectable, hoy día es oral en gotas. Ah, es como cuando me pongo una vacuna para cualquier otro enfermedad. Sí, es una inmunización de dosis generalmente crecientes que se le va dando al paciente por 18 meses, 24 o 36. ¿Y estas vacunas son específicas para el tipo de alergia que tengo? Exacto. Este tratamiento de inmunización, esa es una prueba de alergia, ¿no? Ahí se le ponen los alergenos y se detecta, es un procedimiento médico en la cara anterior y en el brazo. O sea, ahí son seis tipos de alergenos. Yo puedo hacer la alergia a pelitos de animales, al ácaro, en este caso. Exacto, exacto. Esto varía por continentes y por países, ¿no? Es diferente en Argentina, en Milán, en otros países. ¿Y allí en esta prueba usted va a saber a qué...? Diagnóstico de origen etiológico, a qué es alérgico el paciente. Y en base a eso, hacemos una formulación. ¿Tiene que...? ¿Aquí también se puede descartar alguna alergia de tipo digestivo, por ejemplo, el consumo de un alimento o no? Básicamente es dérmico. También se puede hacer para alimentos, es otro kit totalmente distinto, pero más nos concentramos en la primera sensibilidad que tiene la persona, desde que nace, ¿no? Es la parte ambiental. Entra en contacto con el polvo, con los ácaros, con el gato, con el perro. Polen. También al polen, pero en Perú es muy poco, ¿no? Poco, ¿no? Más es en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y hay esporas de hongos también que se pueden usar para el cambio de clima. Y en base a esa combinación, formulamos y el paciente comienza a inmunizarse. Y al inmunizarse, elimina casi un 80% la alergia. Ajá. Usted decía que en alergias las más comunes definitivamente es la rinitis, pero la dermatitis también está. Sí. Hay un esquema que es la marcha alérgica. La alergia comienza con piel, picazón, piel seca, de ahí pasa a rinitis usualmente y de ahí llega hacia el asma alérgico. Esa es una ruta que se ha aumentado y se ha acelerado por el COVID. Bien, doctor. Entonces, se recomienda un descarte, obviamente, y ver si procede un tratamiento. Sí, es un tratamiento para poder atacar el origen y prevenir la alergia. ¿Y el tratamiento cuánto dura? ¿O siempre tengo que estar vacunado? No, los tratamientos se hacen una o dos veces en la vida, cada 10 o cada 20 años. Son inmunizaciones que previenen la alergia. Es lo más cercano a la cura según la OMS. Y son 18 meses, 24 o 36, dependiendo de la intensidad de la alergia que tenga la persona. O sea, buena efectividad voy a tener. Sí, buena efectividad, pero hay que combinarlo con la vida. Es importante que la persona que hace un tratamiento de inmunización haga deporte. Taekwondo, primer deporte que se recomienda en los niños. Porque antes se recomendaba la natación. Hoy en día se recomienda deportes que entrenen y tiemplen personalidad. Porque la alergia en algún nivel, asma, rinitis o dermatitis, puede estar alterando el sistema nervioso central. Entonces necesitamos templar ese esquema, ¿no? Y una alimentación sana, ¿no? Es justo uno de mis hijos que también les han detectado, porque es hereditario, pues. Sí, la alergia, claro. El papá lo tiene en uno, el hijo lo haría en ocho. Lo va a tener también. Exactamente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podrían encontrar? Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Alergosalud o en el 922-032-906 o en el 447-0033. Están los asesores para cualquier información y encantados de volverlos a ver en cualquier momento, ¿no? Perfecto, doctor. Cuídense mucho. Gracias al doctor Palomino, director de Alergosalud, que nos ha acompañado esta mañana.